¡Alón y pico! Finalizó la presentación de Diego Coca como nuevo entrenador de la selección mexicana. Sí, una conferencia de prensa que lo mencionábamos antes de que arrancara, iba a ser un poquito tensa y como lo habíamos comentado, las preguntas fueron dos o tres al cuello, pero lo que se esperaba era cómo iba a manejar un equipo tan vapuleado en el Mundial pasado en Qatar. Y al final creo que dio buenas respuestas, se le dio sólido, se le dio comprometido y también habló de temas muy importantes, por ejemplo el tema de los naturalizados, que para mí, como lo dijo Diego Coca, y a ver si más adelantito ponemos el clip, de que para él un mexicano es una persona que sienta los colores del uniforme y eso también le gustó, no cerrarle las puertas a jugadores como Funes Mori, que sabemos que puede ser un 50-50, pero cuando anda bien el mellizo puede ser opción. Y si quieres vamos con las declaraciones de Diego Coca. Es que yo voy a buscar los jugadores mexicanos que puedan ir a la selección. Vuelvo a repetir el mensaje, el jugador que se ponga a la playera y que cante lindo y se sienta orgulloso y que se mate adentro de la cancha por su país, serán bienvenidos. ¿El dato realizado cabe? Por otro lado, la prensa también chacaleó mucho o mencionaba mucho el tema de los tigres y creo que también se mantiene firme Diego Coca, incluso mencionando que para él salió bien con tigres, está muy agradecido con la institución a pesar de que fue prácticamente un mes, tal vez un cachito más de trabajo. Incluso Rodrigo Árez de Parga dijo que a lo mejor no fueron las formas, por así decirlo, pero que primero es la selección mexicana, el bien común, y yo estoy de acuerdo con el ex directivo del Querétaro, que el bien común es buscar una selección fuerte y no buscar que un equipo salga ganando. Creo que la selección mexicana es primordial en todo, bueno, las selecciones nacionales en todo el mundo es primordial y no es posible que en un país tan futbolero como México se le dé al contrario, o sea, tendrían que estar todos al mismo nivel y eso por lo menos se vio, independientemente de los berrinches que haga el cuadro de tigres, pero me parece que salió bastante bien. Ahora sí, como se dice en el largote futbolístico, salió jugando desde abajo, ¿no? Quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están. Y bueno, para finalizar, a mí una parte que me gustó bastante fue el hecho de que menciona de que quien se ponga la playera de la camiseta la va a tener que hacer con orgullo, algo que pide mucho el aficionado, que hayan jugadores comprometidos y creo que lo maneja muy bien Diego Coca, al menos de inicio en esta primera conferencia. Y aquí volvemos al tema de los naturalizados, ¿no? O sea, a ver, habría que ver si regresan esos llamados inesperados, ¿no? Y me parece que va a hacer algo importante, sobre todo que va a haber generación de Sub-23, va a haber generación que ya va a ir cambiando y bueno, creo que también eso abre a la competitividad. Así es, Juanito, y bueno, al final creo que termina siendo una gran primera conferencia para Balón y Pie, yo soy Luis Diego Rodríguez. Yo soy Juan Oviedo y nos estaremos escuchando en otra cápsula informativa y esperemos que sean muchas porque el ambiente estuvo bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que también fue un cambio repentino, el ambiente estuvo agradable. Sí, se veía tenso en la previa, pero al final todo salió bien.